Barrio querido, donde nos amamos, primer amor de juventud, que nunca más te olvidaré. Calles de piedras, ¿dónde está mi amada? A otro querer su dulce voz, eterno amor, le jurará. Vuelvo a San Telmo, todo es distinto, ella se ha ido, ¿dónde estará? Vuelvo a San Telmo, solo y muy triste, esos recuerdos ya no volverán. Todo terminó, ahora lloraré, primer amor de juventud, ya nunca más te olvidaré. Calles de piedras, ¿dónde está mi amada? A otro querer su dulce voz, eterno amor, le jurará. Vuelvo a San Telmo, todo es distinto, ella se ha ido, ¿dónde estará? Vuelvo a San Telmo, solo y muy triste, esos recuerdos ya no volverán Vuelvo a San Telmo, todo es distinto, ella se ha ido, ¿dónde estará? Vuelvo a San Telmo, solo y muy triste, esos recuerdos ya no volverán Vuelvo a San Telmo, todo es distinto, ella se ha ido, ¿dónde estará?